María Cristina es una madre de 56 años de edad, quien hoy cuenta su trágica historia de las amenazas realizadas por uno de sus descendientes. Su hijo Brian Steve sufre un trastorno mental diagnosticado por un especialista. Actualmente María está viviendo donde una vecina del sector debido a las diferentes amenazas físicas, psicológicas y verbalmente realizadas por él. Hecho que atemoriza a esta mujer, que manifiesta que en varias ocasiones cuando el joven se encuentra bajo el consumo de drogas psicoactivas, recurre a expulsar a su progenitora a la calle. Prácticamente no me deja arrimar a la casa, tiene la casa vuelta a un chiquero, agrede a los vecinos, a veces me cuentan que le tiraste a la mula para que lo maten, porque no quiere saber nada de esta vida. A cualquier hora, si me sienten acá, si él me siente en la casa, entonces me agrede verbalmente y coge de las puertas a golpes. Pues en este momento estoy ante una vecina, porque él me da allá y me dice que me largue de su casa, porque él dice que esa es la casa de él. Y estoy por acá, no es derrotada de mi propia casa por él, porque él llega en la noche, llega a cualquier hora de la noche, llega en la mañana o a cualquier hora del día y me encuentra allá. Entonces cuando está de bien, un ingenio comienza a pedirme plata, si no le doy plata entonces me salga a perder. Doña Cristina manifiesta que son varias las ocasiones en las que su hijo amenaza con quemar la vivienda, igualmente el joven ha vendido la mayoría de las pertenencias de su madre, quedando así la casa desocupada, para él comprar la mínima porción del alucinógeno de cada día. Entonces yo también me amenaza de que me va a quemar la casa, los vecinos ya están con los pelos de punta porque me dicen que si él quema la casa, le echa candela a una persona así y no sabe hasta dónde pueda cumplir sus palabras, su cometido. También los vecinos han sido testigos de las amenazas por parte del joven, ya que en debidas oportunidades el adolescente ha pedido dinero a residentes del sector de una manera amenazante que intimida a los habitantes del barrio San Pedro. Otra vez se mantiene aquí en la calle, a veces salen cueros, en bolas y se le tiran los cargos. Esta vez pasa hace como tres días, le tiró allí a una mula, primero que el señor de la mula va a frenar, con un paro más o menos como media hora en el tráfico. Entonces de verdad queríamos que alguno o alguna persona interesada que pueda ayudar a esa señora, porque en la madrugada la saca corriendo de ahí, le paga la frente y las luces, le abre todas las puertas y es muy incómodo para ella y para uno que vive acá cerca. Este caso ha sido entregado a personería, comisaría de familia, fiscalía, secretaría de salud, entre otras entidades. La mujer expresa que teme por su vida, solo llega a la vivienda cuando el joven no se encuentra para darle de comer a las mascotas que se encuentran en este lugar. María Cristina pide a las autoridades competentes para que el joven sea trasladado a un centro psiquiátrico o a un centro de rehabilitación para que ella pueda estar tranquila y vuelva a su residencia.